Primero, pues muchas gracias por estar aquí. La idea que tenemos es poner esta plataforma al servicio de todas las personas que quieran dar conocimiento y apoyar toda esta tendencia de quédate en casa tan necesaria en este momento con la pandemia del coronavirus. Esta charla la va a moderar el doctor Miguel Bayona. Él es arroba pediatra en casa, sí lo pueden encontrar en sus redes sociales, en Twitter, en Instagram. Creo que sí es Dr. Barbuchas. Él ahorita nos confirma eso. Vamos a hablar un poco de coronavirus. Esta mañana tuvimos una sesión inicial, pero mucha gente nos pidió que la hiciéramos también en la noche por un tema de horarios, de gente que obviamente así estén en casa deben trabajar. Entonces la vamos a repetir por eso. La idea, ¿cuál es? La idea es que el doctor nos cuente un poco del coronavirus, nos explique en qué consiste, nos desmienta algunos mitos que han estado rondando por ahí, sobre todo en redes sociales y que se han transmitido también por plataformas como WhatsApp. Y una vez que él haga toda esa introducción, entonces se abra un espacio para que todas las dudas que tengamos puedan ser resueltas. Entonces le doy el espacio al doctor Miguel para que empiece de una vez con el conversatorio. Bueno, listo. ¿Cómo están todos? Pues, un gusto estar en este segundo espacio, acá en la academia, hablando sobre el coronavirus. Creo que en esta última semana ya no hemos hablado de nada más, pero sigue siendo importante estos espacios para que sigamos teniendo conciencia acerca de la importancia de esta enfermedad, ¿cierto? Entonces, agradecerle a la academia, agradecerle a ustedes por el tiempo, agradecerles por haberse quedado en casa. Ojalá que pronto no tengan que todavía estar siguiendo, tener que ir a trabajo, tener que movilizarse tanto, porque si la consigna es que uno de los factores que más va a permitir que podamos contener esta enfermedad es que podamos hacer ese aislamiento y que podamos quedarnos en casa. Entonces, para hablar del coronavirus, esta mañana les conté una anécdota, también se las voy a contar a ustedes, y es acerca de la gripe española. Muchos hemos escuchado acerca de esta enfermedad y la recordé porque también les quiero recomendar antes un documental en Netflix que se llama Pandemia. Saben que en este momento están recomendando muchas series, películas y documentales manejando esta temática, pero créanme que este no es para nada amarillista. Este es un documental bastante bien hecho, largo, son cinco o seis capítulos, cada uno casi de una hora, y enfocan el manejo de una pandemia desde diferentes perspectivas. Entonces, se los recomiendo mucho. Y al comienzo de este documental hay una frase que me quedó muy grabada, esto lo vi apenas en enero, hay un tweet bastante predictor de la situación, sacó este documental, y dicen que cuando hablamos de pandemias, en la historia de la humanidad, no estamos hablando de si van a suceder, sino cuándo van a suceder. Entonces, han habido muchos a través de la historia, sabíamos que pronto iba a llegar alguna, en algún momento, y pues estamos viviendo ese momento, en una situación bastante complicada. Y entonces, en el documental van sobre la gripe española, y sí, muchas veces la gente cree que la gripe española es porque surgió de pronto en España, y el asunto no es así. La gripe española fue entre 1918 y 1920, y ocurrió tan pronto, casi terminando la Primera Guerra Mundial, que recordamos entre el 14 y el 18. Entonces, estaban volviendo los jóvenes en esta batalla, que se libró principalmente en Europa, casi 30 millones de personas murieron en esta guerra, y entre el 18 y el 20, comenzó también a morir muchas personas, y todos con síntomas respiratorios. Algunos hablan entre 20 y 30 millones que murieron por la gripe, y hay cifras tan elevadas como 75 millones de personas en ese momento, casi un 25% de la población mundial para esa época. Entonces, muy, muy, muy alto. Y los gobiernos en ese momento, pues estaban callados, querían casi que dejar pasar lo que estaba sucediendo para no crear más pánico y confusión, pues no teníamos tampoco todos los medios de discusión que hay ahora. Y fue el gobierno español el que sí comenzó a decirle a la gente, tengan cuidado, intentemos hilarnos, hay algo que está enfermándonos a todos y que se transmite de persona a persona. Entonces, por eso esta gripe de 1918, se le conoce como la gripe española, se le atribuyó que era de España, pero fue porque el gobierno español en ese momento fue el único que tomó la batuta de decir, es importante que la gente esté informada. Entonces, traigo todo esto porque definitivamente es fundamental que estemos informados, ¿sí? Ignorar esto, meter la cabeza en la tierra como una vestruz, no va a hacer que las cosas cambien y que pasen. Y entre más información tengamos y sobre todo, entre más información de fuentes fidedignas podamos recibir, pues vamos a poder entender más este proceso. Entonces, hablemos del coronavirus. Y primero, antes de hablar del coronavirus, quiero que esta charla sea también como una charla de coronavirus para dummies, para principiantes, entender que a todos los seres vivos nos pueden enfermar diferentes tipos de microorganismos. No solo los virus, están las bacterias, los parásitos y los hongos. Los virus tienen una característica muy especial y es que son submicroscópicos, son de los más pequeños de estos cuatro tipos de microorganismos y casi que no son seres vivos. Ellos solo son un poquito de ADN o ARN, o sea, información genética, de esa que nos permite ser lo que cada uno somos, de eso que está en las células, en el núcleo de cada una de nuestras células. Entonces, es ADN o ARN rodeado de una cápside, de una cobertura que son proteínas y algo de grasa en algunos de ellos. Entonces, estas partículas muy pequeñas son los virus y casi que su única función es sobrevivir, reproducirse, ir de una célula a otra, utilizar los mecanismos que tiene la célula para procesar ese ADN para así producir más virus. Pero en ese paso de célula en célula pues van generando daños. no todos, pero van generando daños. Entonces, el coronavirus es uno de estos virus, son casi 39 virus que existen y de esos son 6 que pueden producir enfermedades. Dentro de los coronavirus hay 4, como 4 familias, alfa, beta, delta y gamma y el coronavirus es un virus de tipo beta. ¿Qué característica tiene en especial este beta? Que pueden pasar de mamíferos diferentes a los humanos a los humanos hacen ese salto, hacen ese salto de enfermedad zoonótica de enfermedad de los animales a los humanos y en mamíferos. Por eso es que se ha atribuido que este coronavirus pudo venir de un murciélago. Todavía no hay certeza de que pudo ser de un murciélago. Todos hemos escuchado el mito este de la sopa con el murciélago. ¿Se cree que es un murciélago porque el ADN el ARN perdón de este coronavirus es un 96% similar a un coronavirus que tienen ciertos murciélagos. Entonces por eso se cree que viene de allí pero todavía no hay 100% de certeza de eso. Es bastante probable que venga de allí. Listo. Entonces para hablar ya exactamente de nuestro coronavirus les dije que habían 6 tipos dentro de esos el SARS y el MERS que fueron dos epidemias que hubo en el 2003 también son unos coronavirus. Sabemos que en Wuhan el 31 de diciembre del 2019 por eso se le llama COVID-19 se empezaron a identificar casos en esta ciudad de China. Wuhan es una ciudad realmente bastante grande comparado con nuestra ciudad de tener 11 millones de habitantes entonces es una ciudad que nada de especial es probablemente más grande que Bogotá y ahí empezaron a haber pacientes personas que estaban desarrollando neumonía infección en sus pulmones y se estaban enfermando muy gravemente. Como los chinos ya están tan sensibilizados en cada momento hay virus que pasan de los animales a las personas entonces cuando aparecen este tipo de enfermedades así que no tienen un comportamiento habitual sospechan que pudo haber sucedido ese salto. Entonces en Wuhan aparece en el 2019 este coronavirus. De los datos que tenemos hasta la fecha esto fue hasta anoche que retomé la Organización Panamericana de la Salud hablaban de 182.400 casos 7.154 muertos por esta enfermedad a nivel mundial. Sabemos que la mayoría de los casos se han presentado en China 81.000 que ya están en disminución en Italia 27.000 España 9.940 eso fue hasta anoche probablemente tenemos unos datos diferentes en este momento 8.000 en Corea y de Sudamérica Brasil 234 Chile 155 Argentina 65 y Colombia noche 54 ya ahí sabemos que son 65 sin ninguna muerte hasta ahora en nuestro país. Entonces es una pandemia es una infección que ya está dispersa en el mundo recordar que hablamos de pandemia cuando hay distribución de una infección en dos continentes diferentes y que hay dentro de cada uno de esos continentes ya no solo hay casos importados sino que ya hay casos entre la comunidad de dispersión de estas enfermedades. Ya hablando sobre las características de infección de este virus recordar que la transmisión es por gotas principalmente entonces cuando tosemos cuando estornudamos el virus va en esas goticas muy pequeñas y se esparza en alrededor de uno algunos hablan hasta tres metros por eso la importancia de quedarnos en casa de mantener ese distanciamiento social para que en esa primera instancia donde el virus sale esparcido en el tos o en la tos o en el estornudo no llegue hacia nosotros. Luego de esto el virus está suspendido un tiempo y cae sobre ciertas por las superficies camas mesas sillas la ropa y allí puede durar bastante tiempo puede durar han dicho desde horas puede salir un artículo que lo da hasta cinco días en ciertas superficies entonces después de ese primer momento en que está en el aire luego en las superficies ahí llega el momento en que es importante el lavado de manos porque todo lo que tocamos el virus queda en nuestras manos nos pasamos las manos por nuestra boca nariz y ojos y ahí llega también la otra posibilidad de infección y esto es importante porque hay que recordar que no va a pasar a través de la piel sino es con el contacto con ojos, boca y nariz y allí que es importante no utilizar guantes porque los guantes no los necesitamos porque no están protegidos sino que necesitamos lavarnos las manos para estar librando el virus de nuestras manos. La incubación de este virus es de uno a catorce días o sea el virus ingresa en nosotros y entre uno a catorce días el virus dura reproduciéndose ahí, desparciéndose de célula en célula todavía sin manifestar una infección uno a catorce días en promedio entre cinco y seis días es el tiempo en el cual vamos a estar en incubación todavía sin presentar síntomas. Uno de los problemas también de este virus es que durante ese periodo de incubación hay posibilidad estando asintomáticos todavía y que la mayoría vamos a seguir asintomáticos pero durante este tiempo podemos estar también dispersando esta infección entonces por eso es importante también el distanciamiento social. Hay un número que se utiliza en epidemiología que es el R0 que nos habla de qué tanta posibilidad hay de que una persona que está infectada a cuántas personas puede llegar a infectar ese R0 para muchos virus es alto para el coronavirus es de entre 1,4 hasta 6,5 con un promedio de 2,53 entonces estamos hablando de que por cada persona que tiene la infección normalmente infecta de dos a tres personas con casos tan alarmantes hay personas que son digamos súper contagiantes súper infectadores hay un caso en Corea del Sur que ya documentaron donde una sola señora contaminó infectó a 1,160 personas son casos excepcionales pero que son posibles allí insistiendo otra vez la importancia de quedarnos en casa porque una sola persona puede hacer realmente bastante daño y la tasa de letalidad es alrededor del 2 al 3% ya también hemos oído ampliamente que esa tasa de letalidad depende bastante también de los factores de riesgo y de la edad de las personas en los mayores de 65 años y en aquellos que tienen comorbilidades o sea que tienen otras enfermedades esa tasa aumenta en algunos casos puede llegar hasta el 8 al 10% de que enfermedades pueden complicar a esos pacientes o aumentan el riesgo de que la enfermedad sea grave entonces tenemos las enfermedades del corazón las enfermedades respiratorias principalmente asma enfermedad pulmonar obstructiva crónica de pop que son los que suben principalmente los fumadores el cáncer la hipertensión y la diabetes estas son principalmente las enfermedades que aumentan el riesgo que cuando nos dé coronavirus tengamos más probabilidades de tener una enfermedad grave entre todas las personas que se infectan que llegan a adquirir el virus alrededor del 80% van a ser asintomáticos no van a tener ningún tipo de síntomas o síntomas a veces tan leves que son casi que imperceptibles en niños ese número puede llegar hasta el 90% ya después hablaremos de ese mito de los niños 80% asintomáticos 15% van a tener síntomas y 5% van a tener necesidad de hospitalización y pueden llegar a tener una enfermedad grave entre los síntomas el principal es la fiebre alrededor del 88% de las personas que tienen coronavirus van a tener fiebre tos en un 67.8% fatiga o sea sensación de cansancio en un 38.1% plemas 33.4% disnea o dificultad para respirar el 18% dolor de garganta que lo han dicho que es muy característico que es muy fuerte alrededor del 14% dolor de cabeza 13% y síntomas gastrointestinales como vómito o diarrea en un 5% acá cuando hablamos de los síntomas es muy importante tener en cuenta ha circulado mucho en redes un cuadro donde hablan de diferentes características de diferentes enfermedades respiratorias que catarro influenza coronavirus este es un cuadro que crea más conclusión porque puede hacer que las personas pensando que tengo esto o no tengo aquello no es un coronavirus y realmente los síntomas se pueden superponer entonces no nos confiemos que porque tenemos flema o no tenemos flema o si es verde o es amarillo o es loco no estamos hablando de que sea coronavirus inclusive hay pacientes que pueden tener infecciones pueden tener coronavirus e influenza pueden agarrar dos virus respiratorios y nos pasa mucho en los pacientes pediátricos cuando tomamos pruebas de estudios para ver qué virus es el que estamos viendo aparecen varios para influenza influenza entonces no nos confiemos de que determinados síntomas nos van a hacer pensar en una infección o otra estos síntomas que yo les dije son los habituales no todos los pacientes los van a tener pero el más común es la fiebre el síntoma más cardinal y que nos llegue a hacer pensar que un paciente ya está pasando de una enfermedad digamos controlable a una enfermedad ya que nos debe alarmar es la dificultad respiratoria entonces nos hace indicar de que ya la enfermedad probablemente ha avanzado más que ya se está alojando en los pulmones y más adelante los pacientes que se complican lo que desarrollan es una neumonía una infección ahí en el pulmón en los casos graves más adelante ya la infección se generaliza es lo que llamamos los médicos como una sepsis y en medio de esa sepsis ya con toda la infección generalizándose ya comienza a atacar otros órganos riñón, hígado, vaso cerebro, etc. y sobrevive en la muerte sabemos como ya les dije eso solo va a pasar en menos del 5% de los casos con relación al tratamiento el tratamiento de los casos leves pues va a ser con acetaminofén es el mismo tratamiento que daríamos para cualquier tipo de resfriado entonces cuando hablamos de ese 15% que van a tener síntomas que no van a necesitar hospitalización el tratamiento habitual va a ser líquidos abundantes y acetaminofén tanto para niños como para adultos más adelante ya en los pacientes graves se están estudiando casi que a diario diferentes tipos de medicamentos para buscar un medicamento que definitivamente pueda cambiar el curso natural de esta enfermedad entonces han utilizado medicamentos antirretrovirales que son los medicamentos para el VIH-Sida que han utilizado medicamentos como la cloroquina que es uno que utiliza para la artritis otros medicamentos más avanzados para la artritis el interferón que tanto han mencionado en estos días de Cuba pero ninguno de estos todavía tiene la suficiente evidencia científica y el suficiente soporte hasta el día de hoy como para decir que este es el tratamiento de lesión y es el tratamiento que nos va a curar así como tampoco hay un tratamiento que durante la fase leve nos permita cambiar la historia y evitar que esa enfermedad se desarrolle y termine en una neumonía entonces primero los cuidados básicos después los de esos cuidados con esos medicamentos que se están desarrollando cada momento ya cuando una persona está grave pues lo que requeriría en la mayoría de los casos va a ser hospitalización con suplementación de oxígeno buena hidratación en algunos casos necesitarán inhaladores y ya en los casos graves algunos necesitan antibióticos porque se sobre infectan con bacterias y debe quedar muy claro que los antibióticos solo son para las bacterias o sea que si tenemos coronavirus no tenemos que automedicarnos con la mochicilina ni con ningún otro antibiótico algunos van a necesitar antibióticos en los casos graves y ya cuando ya esa generalización y sepsis algunos necesitan ya asistencia ventilatoria como intubación ventiladores ya lo que son los casos graves ¿cuál es el problema entonces de esta enfermedad? y es lo que nos debe tener claro y es lo que hemos hablado tanto los médicos que hemos intentado divulgar sobre esta infección el problema con el coronavirus y que lo hace un par de meses cuando apenas está empezando esto en China muchos decíamos ¿no? pues acá tenemos dengue hace mucho tiempo el dengue es mucho más grave está enfermando mucho más personas mueren todos los días muchos más pacientes por dengue Patarroyo dijo que se moría mucho más por malaria a nivel mundial si todo eso es completamente cierto pero el gran problema con el coronavirus es que es una infección que pasa de persona a persona de una manera muy rápida enferma a muchas personas en mucho en muy poco tiempo y hace que muchas personas en muy poco tiempo necesiten de cuidados intensivos y de hospitalizaciones entonces si hablamos de una infección que en los los diferentes epidemiólogos están diciendo que puede llegar a enfermar al 20 al 60% de la población mundial si hacemos los cálculos van a ser muchas pero muchas personas las que van a necesitar cuidado intensivo y los sistemas de salud incluido el colombiano no están en la capacidad de atender esta cantidad de pacientes entonces cuando hablamos de aplanar la curva es que no tengamos muchos en muy poco tiempo si tenemos no sé 2000 pacientes en Colombia necesitando cuidado intensivo en tres meses es imposible que podamos dar abasto si esos 2000 pacientes son en un año si nos quedamos en casa si nos lavamos las manos y hacemos que esos casos no sean tan rápido en tan poco tiempo podremos afrontar esta situación de una mejor manera entonces es el problema del coronavirus y que va a colapsar nuestros servicios de urgencia de hospitalización de cuidado intensivo que tampoco vamos a poder atender los otros casos el paciente con el dengue el paciente con el accidente de tránsito el paciente con el infarto a cualquiera de nosotros y es lo que hay que decir a los jóvenes ustedes no están tomando las medidas porque no que esto es una enfermedad de los mayores pero cuando se también necesita el sistema de salud tampoco van a poder atenderlo porque va a estar colapsado por estos otros pacientes entonces eso es lo fundamental de que hay que tener en cuenta y que hay que entender y que necesitamos meternos en nuestra cabeza vamos con lo del autocuidado que también es lo que se ha repetido todo el tiempo entonces si no queremos llegar a ese punto si queremos aplanar la curva y que este momento es fundamental para esto hay que hacer autocuidado la primera medida fundamental del autocuidado es el lavado de manos esto es un lavado de manos bien hecho con agua y con jabón mínimo 20 segundos pero ojalá se tome un poquito más de tiempo para hacerlo realmente bien perdón se debe hacer alrededor de alrededor de un minuto siempre con agua y jabón cuando no tenemos agua y jabón disponible entonces se puede hacer con estas soluciones de alcohol y discerinado pero ahora como todos estamos en la casa pues lo ideal es que siempre sea con agua y con jabón ese lavado hay que hacerlo por lo menos cada dos a tres horas y hay que hacerlo también en diferentes situaciones entonces antes y después de comer antes y después de ir al baño cuando tocamos superficies que sospechamos que no pueden estar limpias y desinfectadas cuando abrimos la puerta cuando tocamos el celular todo eso hay que tenerlo muy en cuenta para estarnos lavando las manos ya me han dicho que tienen las manos resecas y que cuando se deben aplicar el crema porque si todos nos estamos lavando ya las manos todo el tiempo y creo que es un mensaje que está ya más o menos metido en nuestra cabeza importantísimo también entonces no tocarnos la cara si no podemos lavar las manos muy bien pero si después tocamos alguna superficie y nos tocamos la cara pues entonces el virus va a llegar en ese segundo momento la higiene respiratoria que también es importantísima a veces no queda claro ese concepto de higiene respiratoria y higiene respiratoria no es nada más que cuando estornudamos o tosamos lo hagamos en un pañuelo desechable que hay que botar de una vez o hacerlo en la parte interna del colo como un batman o como un vampiro entonces esa higiene respiratoria que también es muy importante el uso de tapabocas entonces la recomendación es que solo deben utilizar tapabocas las personas que están enfermas que están con síntomas respiratorios el tapabocas en ese momento ya impide que la persona que está tosiendo se está esparciendo el virus o lo disminuye en gran medida eso hablamos que las personas que están enfermas deben utilizar el tapabocas el tradicional antes valía 200 pesos y ahora vale 2000 importantísimo utilizarlo bien no estarlo tocando a cada momento porque es un filtro si usted toca el tapabocas y después vuelve y se toca la cara pues ya está perdiendo la protección si lo tiene acá en el mentón si lo tiene en el cuello colgando de una oreja tampoco va a funcionar ese tapabocas suele utilizarse entre 8 a 12 horas y hay que botarlo hoy me hicieron inclusive la recomendación de que cuando lo botáramos lo rompiéramos porque en medio de nuestra falta de vergüenza hay personas que lo están buscando en la basura inclusive los hospitales lo están limpiando y lo están revendiendo entonces también rompamos ¿vale? eso con relación a los tapabocas digamos tradicionales los N95 que son los tapabocas ya redondos que son de más protección es N95 que es N95 porque bloquea el 95% de partículas debería solo utilizarlo el personal médico porque es el tipo de insumos que utilizamos los médicos para la protección cuando estamos atendiendo a los pacientes que tienen coronavirus entonces si lo utilizamos todos pues va a haber desabastecimiento que ya lo estamos viviendo y por ejemplo en Italia ahora estaba leyendo un artículo que de los 22.000 24.000 casos que hay casi el 10% son trabajadores de la salud entonces en medio de ese colapso si además también tenemos a los profesionales de la salud enfermos pues va a ser catastrófico no va a haber quien los atienda eso en China fue el 3% los enfermos de la salud en Italia están el 10% entonces hemos pedido esa colaboración de que también nos cuiden a nosotros que no compren esos tapabocas y que permitan que hospitales y que clínicas puedan abastecerse para que nosotros podamos protegernos no hay que usar guantes ya quedó claro por qué si usas el guante todo el día consideras que estás protegido pero el virus no va a entrar por ahí sino que no te vas a lavar las manos tienes los guantes puestos te tocas la cara y ahí viene la infección con relación a recomendaciones de alimentación entonces hay que intentar tener una dieta muy saludable con bastantes frutas y verduras esa va a ser la mejor vitamina ahí están todas las vitaminas que necesitamos y mantenerse muy bien hidratado mucha agua por lo menos en los adultos unos 2 litros al día esa hidratación permite que el sistema respiratorio tenga una fluidificación adecuada y que en caso de que haya moco salga más fácilmente y la otra recomendación de autocuidado que es probablemente la más importante ya hay estudios que dicen que es la medida más importante es que nos quedemos en la casa ese autoíslamiento limitar la movilización mantenernos en nuestras casas no acudir a centros comerciales a iglesias a consultas que no sean necesarias solo debemos ir a las citas que realmente sean prioritarias y urgentes controles de crecimiento y desarrollo para los niños citas de control por enfermedades que consideremos que están controladas no deberían hacerse ya hay varias EPS que están haciendo planes de contingencia para que aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas y que requieren asistencia y medicamentos sin falta por ejemplo los diabéticos que no les puede faltar su insulina ya hay planes para que puedan llegar a sus domicilios con una visita de personal médico entonces sí es muy importante que cada uno de ustedes averigua en su EPS o en su IPS si hay algún plan de contingencia en el caso de que tengan algún familiar que necesite este tipo de atención entonces hay que quedarnos en la casa los mayores no deberían salir a comprar algo ni a pasear ojalá nos encarguemos los que tenemos menos edad de hacer ese tipo de mandados y también haya habido una recomendación que me parece muy bonita y muy solidaria que es si por ejemplo nuestro edificio nuestra cuadra nuestro barrio sabemos que hay una familia donde solo viven ancianos una pareja o una persona anciana sola ofrecernos también teniendo las medidas de no acercarnos mucho para si necesitan alguna cosa pues podamos ayudarles y ayudarles con este tipo de diligencia entonces es fundamental el quedarnos en casa otra de las medidas muy importantes es que hay que hacer limpieza y desinfección de las cosas que estamos tocando ya dijimos que el virus cae en las superficies entonces no se trata solo de limpiar así rápidamente sino hay que hacer limpieza y hay que hacer desinfección cuando hablamos de limpieza se refiere a que con lo que limpiamos habitualmente agua y jabón o con cualquiera de estas soluciones que hay en nuestro mercado para limpieza habitual en ese primer tiempo hacemos la limpieza con esto y en el segundo momento hay que hacer la desinfección que es la de hacer con agua con una solución que debe tener hipoclorito de sodio limpio más o menos la relación que se utiliza es por cada galón de agua cuatro cucharaditas de limpio entonces con esa solución vamos a hacer la desinfección en todas estas superficies que debemos limpiar todo lo que generalmente estamos tocando entonces sillas la parte de atrás de las sillas mesas todas las superficies de baños y cocinas los celulares las las perillas de las puertas donde encendemos la luz los controles remotos que no se nos olviden que también los estamos tocando todo el tiempo entonces eso y todos los lugares que ustedes vean que son habituales que los estemos tocando hay que hacer limpieza y desinfección por lo menos una vez al día en el caso de que tengamos una persona en la casa ya con sospecha de una infección por coronavirus esa persona debe estar aislada entonces hay que disponer en la casa ojalá que tengamos más de una habitación en la casa hay que disponer un lugar una habitación que ojalá tenga baño propio que sea aireada que tenga buena iluminación y en ese lugar solo debe estar esa persona los alimentos debemos acercárselos pero ojalá sin estar en contacto esa persona debe estar todo el tiempo con tapabocas y los alimentos pues debe también recibirlos en su propio plato vaso cuchara etcétera también y lo ideal es que por ejemplo todas las prendas que ellos utilizan ropa etcétera también se puedan lavar de manera aislada ya para concluir y para responder todas las preguntas que tengan vamos a hablar un poco sobre los mitos que hay con relación al coronavirus el primero es que no infecta a los niños que los niños no se enferman de esto entonces si si se enferman también hace un par de días salió un artículo el artículo más grande sobre estudios en niños más de dos en China que los niños si se enferman el 90% están asintomáticos 10% si van a tener algún tipo de síntomas la mayoría de ese tipo de síntomas son leves van a tener gripa tos moco fiebre tienen menos fiebre que los adultos dijimos que los adultos el 88% de los adultos van a tener fiebre en los niños alrededor del 50% pero también hay que tener en cuenta que los niños también se pueden enfermar de gravedad muy pocos hasta el momento en el mundo menores de 9 años no han habido casos de muerte pero los niños si pueden tener enfermedad grave y hay alrededor en esos 2000 casos más hay alrededor de unos 20 niños que si tuvieron una enfermedad grave estuvieron críticos estuvieron en la unidad de cuidado intensivo recibieron una muy buena atención y pudieron sobrellevar la enfermedad pero si tienen enfermedad grave muy poquitos pero si pueden estar en riesgo entonces hay que cuidarlos y el otro problema de los niños además de que se enferman y que si van a tener infecciones que como ya dijimos el asintomático también contagia entonces hay que tener en cuenta que esos niños también se pueden convertir en un medio para dispersar la infección y sobre todo ahora en este contexto en este momento que estamos viendo que ya se cerraron los colegios papás trabajando puede ocurrir y estará ocurriendo también probablemente mucho que los niños están quedando con los abuelos entonces población vulnerable con población que puede infectar pues es una combinación que no va a ser muy buena entonces hay que cuidar mucho a los niños y cuidar también mucho a la tercera edad el otro mito grande es que no es grave que es solo una gripa y lo dijimos mucho hace un par de meses y definitivamente no vemos lo que está pasando en Italia y en España en este momento casi 300 y 400 muertes al día en 24 horas en un país como este entonces una verdadera tragedia aclarando y reforzando que lo importante es que planeemos esa curva para que acá tampoco en Colombia nos pase eso y no tengamos que recibir todo ese montón de casos en muy poco tiempo si están muriendo tantas personas en Italia además es porque el sistema colapsó y las unidades de cuidado intensivo ya no pueden manejar la cantidad de pacientes y entonces los pacientes están muriendo sin poder recibir ese cuidado intensivo que necesitarían otro de los mitos grandes y que pensábamos que nos iba a salvar acá en Neiva con nuestros 35 y 36 grados era decir que en el clima caliente no se iba a reproducir este virus acá en Neiva ya tenemos 7 casos tenemos probablemente la tasa más alta a nivel nacional por número de habitantes entonces claramente si el virus puede infectar en estas condiciones y ya en otros países que no están con clima frío han tenido también casos entonces no es algo que nos proteja y es un mito que en el clima caliente no se vaya a generar esta enfermedad el otro mito es que los animales pueden contagiar entonces solo hubo un caso que se reportó yo creo que hizo bastante daño más que beneficio que fue en Corea un perro que se infectó entonces también al pensar que el murciélago entonces no pues también le tosimos al perro o al gato y este va a infectar a otras personas entonces no está demostrado que no hay una transmisión de un lado para otro tan efectiva y no va a suceder entonces los animales no nos van a contagiar de coronavirus ni los vamos a contagiar a ellos y pues hay una serie de mitos también grandísima todo lo que nos permiten estos medios ahora redes sociales twitter facebook instagram pues manejan cantidades alarmantes de noticias falsas el mensaje muy 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 claro y muy importante es que vayamos a las fuentes que son seguras y que son fidedignas organización mundial de la salud organización para americana de la salud yo todo el tiempo estoy retuiteando expertos en la materia en Colombia está la doctora Zulma Cucunuba que deberían seguirla todos y que siempre está manejando y dándonos información fantástica sobre todo eso lo que es el coronavirus sacarnos de la cabeza todos esos tratamientos milagrosos que las gárgaras con agua que el limón que agua caliente que el ajo que las botas de defensas que la vitamina C endovenosa que los factores de transferencia todo esto realmente son son mitos en este momento no hay ninguna cura milagrosa ojalá existiera algo así que permitiera subirnos las defensas o que permitiera que esta infección no nos diera tan duro a ninguno de nosotros pero en este momento no existe entonces si hay personas sin ningún tipo de escrúpulos que están haciendo mucho dinero en este momento con esto y está completamente mal entonces pues listo eso era lo que yo quería contarles así sobre generalidades del coronavirus ya quedo pues abierto a todas las preguntas que me quieran hacer las voy a ir leyendo acá en el chat permiso tomo un poco de tinto y ya vamos me preguntaba Andrés lo de los bebés es un poco poco afectado yo creo que eso fue en el momento en que todavía no había hablado de los niños creo que quedó claro que los niños si se infectan pueden infectar a otras personas que afortunadamente no tienen enfermedad tan grave como los adultos pero si pueden enfermarse de gravedad en los 14 días de incubación el paciente infecta a otros si existe posibilidad de que pueda llegar a infectar a otras personas que el alcohol no sirve para desinfectar si si sirve lo ideal es hacer limpieza y desinfección entonces el alcohol no puede llegar llegar a ayudar para hacer la limpieza pero la desinfección lo que tenemos que reforzar ojalá siempre sea con hipoclorito con los celulares han recomendado que solo es una solución que tenga un 60% de agua y un 40% de alcohol nos puede servir para limpiar los celulares pero en el otro resto de superficie siempre hay que hacer limpieza y desinfección el nombre del médico que aconseja seguir es la doctora Zulma con Z Cucunua Zulma Cucunua allá tenemos que seguirla y el doctor Barbucci pero entonces ella es muy buena después de que la persona supera la enfermedad ¿hay algún riesgo? ¿hay algún riesgo de que contagie? bueno inclusive ya se están hablando de casos de reinfección ¿sí? al parecer normalmente lo que se espera después de una infección de esta es que uno no vuelva a contagiarse para el parecer ya hay algunos casos donde hay personas que se han vuelto a infectar entonces la ventana en la que podemos ser infecciosos se sospecha que son alrededor de 14 días que es lo que se mantiene en cuarentena ese tiempo es el que se debería guardar y después de este tiempo pues no pero digamos como es una enfermedad realmente tan nueva estamos hablando de algo de 3 meses hay que estar muy atento a todos los datos que vamos recibiendo recalcando que ojalá siempre sea de fuentes fidedignas para ver cómo va cambiando estos datos la WISP hace unos pasos para desinfectar celulares con una mezcla de agua y alcohol sí ya lo había dicho para los celulares esa es una opción ahí ya la Cristina anotó el nombre de Zulma Zulma Kukunová siempre el primer síntoma es fiebre o puede iniciar con tos y algo de depresión en el pecho digamos que no hay como un orden preciso de los síntomas digamos que el síntoma más común entre todos los pacientes lo que más han tenido ha sido fiebre pero no hay como un orden general en que van a van a ir apareciendo casi siempre en estas infecciones primero aparece la tos la gripe el malestar y después aparece la fiebre pero digamos que es importante como que si aparece en un orden diferente o aparece en un orden al que no hayan dicho no descartemos ni tampoco confirmemos que hablamos de esa infección esto queda grabado sí va a quedar grabado la presentación si la mamá tiene síntomas de gripa ¿se puede darse en el bebé? entonces sí no se debe suspender la lactancia materna durante la infección teniendo siempre sobre todo las iguales recomendaciones tapabocas en la persona que tiene síntomas respiratorios lavado de manos muy frecuente va a haber riesgo de que se pueda infectar el bebé pero no a través de la leche materna la leche materna en ese momento lo va a proteger mucho entonces no se debe ni siquiera considerar suspender la lactancia del H5N6 pues poco salió hace apenas un par de días un tipo de influenza en Filipinas apenas se están oyendo algunos casos pero vamos a estar muy pendientes en el polmo que hubiera ahora otra otra epidemia ¿cuándo es recomendable ir a urgencias si no sabemos bien si es COVID-19 o gripa? entonces también hay que tenerlo muy claro no debemos ir a urgencias en masa cuando tengamos síntomas de gripa en este momento el Instituto Nacional de Salud solo está haciendo pruebas para ver si es coronavirus en tres pacientes principalmente primero aquellos que vienen del extranjero y tienen algún síntoma respiratorio segundo aquellas personas que tengan contacto con casos confirmados de coronavirus y tercero aquellas personas que ya tienen una enfermedad muy grave que están con una neumonía que están con mucha fiebre que ya están hospitalizados o inclusive en cuidados intensivos a eso se les va a hacer la prueba entonces estos son los únicos tres casos a cualquier otra persona que tenga una gripa que no cumple ninguna de estas condiciones no se les va a hacer muy probablemente en esos casos podrá ser otro virus aunque también podrá llegar a ser coronavirus lo importante es que ante cualquiera de las dos situaciones o sea si realmente lo que tenemos es síntomas de grifa fiebre tos quedémonos en la casa no hay que consultar de inmediato hay que autoaislarnos acetaminofén mucho líquido y aislarnos en qué momento vamos a ir por urgencias y antes de ir a urgencias sería importante hacer una llamada a los números que hay en cada una de las regiones para avisar nuestros síntomas que estamos mal y que necesitamos consultar si se demora la llamada pues no hay que ir a urgencias de inmediato vamos a ir cuando aparezca la dificultad respiratoria si nos sentimos con dificultad con dolor en el pecho que no estamos respirando bien es el síntoma cardinal es el signo que nos debe alarmar para pensar que la enfermedad puede estar progresando como ya les dije no hay ningún medicamento antes de que si tenemos gripa, fiebre, tos nos haga llegar a esto entonces si tenemos algún síntoma ese síntoma dificultad respiratoria hay que ir por urgencias le puedo dar a la bebida vitamina C por prevención de seis meses la vitamina C no va a prevenir que le dé la enfermedad ya hay digamos esta creencia fue alrededor de los años 70 donde salieron un par de estudios que decían que la vitamina C podía prevenirnos de que nos dieran gripa y pues se volvió un negocio en 50 años durante 50 años entonces la vitamina C no va a impedir que nos dé gripa comer mucha fruta y mucha verdura mantenerlo bien hidratado y bien alimentado si lo va a prevenir entonces en lugar de comprar esa vitamina C si ya tiene seis meses lo mejor es darle por ejemplo guayaba la guayaba tiene hasta cuatro veces más vitamina C que una naranja entonces guayaba mandarina naranja los niños antes de los seis meses antes de los doce meses sí pueden tomar cítricos y a partir de los seis meses cuando se inicia la alimentación complementaria deben comer frutas y verduras entonces mejor que la vitamina C en gotas o cualquier cosa mejor que coman las frutas si viven tres personas y alguna está contagiada sin saberlo y mostrar síntomas cuando muestre síntomas ya debemos asumir que las otras ya están contagiadas sí existe alta posibilidad de que sea así sí porque si hay un contacto estrecho sí si estamos conviviendo con esa persona hemos estado compartiendo hemos estado durante mucho tiempo por menos de un metro con esa persona sí deberíamos autoislarnos todas las personas que estamos en esa vivienda si es un paciente inmunosuprimido presenta síntomas no le haría la prueba al no cumplir con esos tres puntos establecidos del Instituto Nacional de Salud pues lo que está claro en este momento son esas tres indicaciones así con digamos que el problema para que se esté definiendo que solo se le va a hacer a estos pacientes es que hay falta de insuos para poder hacérselo a más personas entonces así inclusive si se quisiera hacérselo no hay material suficiente para hacérselo a más personas y es un inconveniente gravísimo ojalá se le pudiera hacer a más personas pero si les toca como le ha tocado seleccionar esos casos si una persona con inmunosupresión empieza a tener síntomas igual debe quedarse en la casa tomar acetaminopén tomar muchos líquidos y si tiene dificultad respiratoria debe ir a urgencias y en ese momento probablemente sí se defina que deba hacerse el estudio ¿qué consejo les daría a los niños menores de 12 años acerca de precauciones para coronavirus? pues las recomendaciones son digamos exactamente las mismas lavado de manos constante frecuente cada dos a cada tres horas el mantenernos en la casa es muy importante que todos los papás se metan en la cabeza ahora que no están en el colegio que no son vacaciones es ideal estar en las casas no salir al parque no ir a las piscinas evitar cualquier tipo de aglomeración yo sé que me imagino lo difícil que debe estar en esa situación encerrados con un niño durante 12 16 horas exigiendo atención y aburridos pero hay que mantenerse ahí en la casa entonces hay que hacer ese trabajo hay que intentar que esa estancia en la casa sea lo más lo menos digamos traumático para ellos y para eso lo más importante es intentar mantener rutinas entonces que no se nos convierta en levantarnos a las 10 de la mañana levanten a las 6 7 de la mañana se bañan desayunen colocarle actividades académicas que lean que compartan con la familia que no estén todo el tiempo mirando la televisión ni pantallas máximo 2 horas al día realizar actividad física algún tipo de ejercicio que se pueda hacer en la casa limitar la alimentación porque en medio del encierro vamos a querer estar visitando la nevera entonces tampoco vamos a no es recomendable que nos vayamos a subir de peso durante este tiempo es aconsejable aislarse en áreas rurales como irse a una finca pues podría ser una medida digamos que si estamos aislados de toda la civilización pues existiría menor riesgo de contagiarnos si alguna persona tiene esa opción pues no la vería descabellada ya pues tocaría ver como la parte de salud mental enfocaría esto pero pero sí podría ser una posibilidad sobre todo pues si podemos viajar digamos en un automóvil donde no estemos ahí hacinados también y compartiendo el virus y ese viaje implica montarnos en un bus o montarnos en un avión pues definitivamente no es aconsejable en este momento no es momento para viajar y nadie debería estar viajando ni en avión ni en bus ni en barco ni en ningún tipo de medio que nos haga estar aglomerados vacinados tras milenios por ejemplo en Bogotá entonces hay que tener mucho cuidado con esto ¿alguna recomendación para sacar nuestras macotas a pasear? vaya eso eso no lo había pensado hasta ahora hay que tener gatos para que estén en la casa y no necesiten tanto paseo la idea es quedarnos en la casa no sé si existe la posibilidad de que se puedan mantener allí que se pueda disponer algún lugar de la casa donde ellos puedan hacernos sus necesidades en caso de que sea absolutamente imposible si estamos en alguna casa tratar de salir el menos tiempo posible que hagan sus necesidades e ingresar de inmediato muy rápido y lavado de manos antes y después evitar lugares donde haya mucha aglomeración si es por ejemplo un edificio que hay un ascensor siempre que nos movilicemos en un ascensor intentar tocar todos los botones ojalá con el codo hacer el llamado a que las personas que hacen la ceba hagan limpieza y desinfección de todos estos dispositivos ojalá intentar tomar el ascensor solo cuando estemos nosotros y si está muy concurrido pues a veces es mejor utilizar las escaleras ¿sabes realmente qué tiempo permanece el virus en una superficie? nos dicen que 6 a 9 horas pero una entrevista a una anestesióloga de España dijo que duraba promedio 7 días ahí salió un estudio hoy digamos que depende del tipo de superficie en algunas dura eso 4 o 6 horas pero en algunos puede durar hasta así una semana entonces puede durar mucho mucho tiempo y por ahí lo importante de hacer la limpieza y la desinfección nos dice Catalina que es psicóloga por salud mental un aislamiento tan marcado puede ser contraproducente si van a ir a una finca es importante que igual no queden desconectados del entorno o corren el riesgo de incluso presentar desorientación temporoespacial entonces todo hay que considerarlo yo saco a mi perro en horas menos concurrida en lo posible muy temprano y muy de noche hay que hay que extremar todas esas medidas de no estar en contacto ojalá un metro dos metros entre una persona y otra listo esperemos un par de minutos a ver si hay alguna pregunta más pues bueno parece que se quedó todo muy claro de verdad que les Catalina está ampliando va a ampliar eso y ir a una finca puede afectar nuestra cotidianidad nuestra vida no va a cambiar en el sentido de que no se va a detener por eso irse a una finca es una mala idea también le recomiendo seguir en twitter a Catalina que también nos ha dado muchas pausas sobre todo lo que es la salud mental en estos momentos entonces también es nuestra una de nuestras divulgadoras ¿no hay audio? si no es irse de vacaciones a Catalina le podemos la invitamos también a que utilice digamos los espacios que está ofreciendo la academia digital por si quiere ampliar un poco el tema que estamos tratando acá para todos los que vinieron y se conectaron muchísimas gracias la idea con estos espacios es que logremos entre todos ayudarnos a pasar este quédate en casa a resolver todas estas dudas hoy lo hicimos directamente con el tema del coronavirus para empezar toda esta dinámica ya tenemos programación de toda la semana de todas formas con el doctor Miguel estamos en contacto por si es necesario otra vez tener esta charla él está dispuesto a hacerlo las veces que sea y a resolver también sus dudas en twitter es pediatra en casa en instagram me recuerdas porfa doctor también arroba pediatra en casa o me pueden encontrar siempre también como doctor barbucho perfecto catalina yo te contacto ahorita a través de twitter para que miremos a ver como logramos que puedas tener también un espacio en estos foros los foros los está poniendo la plataforma la está poniendo la academia digital la idea es entre todos construir foros con temas que nos puedan servir para resolver dudas y para pasar el rato el fin de semana también tenemos temas de entretenimiento bueno vamos a ver como logramos poner un poco de todo para ayudarnos y hacernos compañía en este en este quédate en casa bueno un abrazo para todos quédense en casa cuídense mucho cuiden a su familia recuerden que esto se trata de solidaridad de pensar en que lo que hacemos estamos cuidando a nosotros pero también estamos cuidando a los demás un abrazo gracias gracias que estén bien gracias Gracias.